Buenos días, buen día Aquí les vamos a mostrar hoy un poco de lo que estamos haciendo aquí en el criadero Disculpen un poquito el tiradero Ya levantamos algo de pollos que traíamos sueltos Vamos a empezar a dividir y cuidar un poco de animales Para ver si tenemos la suerte de competir Bueno, aquí tenemos un poco lo que es el criadero Una parte del criadero Estamos en el proceso de limpiar camas Ya limpiamos casi todas Faltan un poquito la de los voladeros Y una barriguita Lo que nosotros estamos trabajando son colores de trigo Más que nada colores de líneas, son los que a mi me agradan Tenemos unas gallinitas trigo, unas pollas Alimonados Y dos ya casi gallinas Ya incluso empiezan a romper postura Unas gallinitas Me gusta la composición que traen esas por eso fueron seleccionadas Unas pollitas Tengo jaulas de 75 por 75 y de 60 por 60 La idea es forrarlas por dentro Para que no se maltrate la pluma de los animales Unas pollitas trigo aquí Y una limonada Están todavía más chicas estas Falta unos que tiran cola y otras ya la traen nueva Puello golden A ver cómo se pone el cambio de pluma para gallo Estas camas las estamos sacando del corral de los chivos Es excremento de chivo Mezclado con el forraje que se les da a los chivos Este... A mi me ha resultado muy bien Y me da tranquilidad porque Pues los parásitos de los chivos no son compatibles con los parásitos de las aves Entonces no se transmiten Algunas platas Vamos a tener algunas en venta Y otras seleccionar Aquí hay pura media Algunas vamos a seleccionar para reproducción Y otras para venta Aquí tengo otra pollita trigo Y un gallo blue golden Son los vainillos que tienen el fondo... El fondo blue O fondo cenizo En vez de tener el fondo negro Es un pollito que vamos a dejar para... Para la banca por si nos falla algún semental Aquí tenemos más pollos En precuida se podría decir Los bañamos y los cuidamos Para... Para que no se llenen de... De tanto parásito externo De parásito externo Porque les comen muy feo las plumas Acá tenemos al limonado Ya animales un poquito más grandes Entonces... Que pues los vamos a separar A ver si... Ya listos Cumplen las características Para participar Me gusta este al limonado Trae muy buena golilla Y trae su colita de pollo A ver que tal... Se va el cambio Trae muy buena actitud Otras pollitas trigo Dos pollitas cortas Y la verdad que me gusta mucho este color Más que nada en las gallinas Podría decir que es mi color favorito En gallina Uno de mis favoritos de... De diciembre Pollito al limonado Todavía con su... Pluma de pollo Muy... Muy completo Para mi gusto La verdad que me gusta Y traen una actitud muy buena No son muy broncos No tienen manejo Todavía Pero no son tan broncos Entonces... Me gusta mucho su actitud Pollito plata Esta todavía pollo Pero hay menor edad Me agrada mucho A veces a las camas También les mezclamos... Este... Pasto Pasto que... Cortamos de los jardines Se los mezclamos Y también nos da... Da buen resultado Con... Con... Con excremento de borrego Y... Pues... Eh... No tengo problemas de salud Me ha ido bastante bien Un retinto Está en cuida Comen pollos Ahorita en machos No tengo nada listo Para exponer Me gusta como va Va bien cuidadito Dos pollitas Ya casi gallinas O ya gallinas Ya empiezan a poner Una splash Y... Una limonadita Estos son los forros Para que... Se cuiden Para que tengan buena cuida Y no se les atoren las plumas Por ejemplo Cuando se dan ahí vuelta Que la pluma No entre Por ejemplo En este enrejado Y se maltrate Este es separador De plástico Separador blando Y... No tiene... O sea... No es hueco Para que los gorupos No... No puedan... Entrar ahí Tiene un pollito golden Me gustó Tengo otro hermano De él Ahorita lo vemos Igualitos Para variar otras dos trigo Cortitas Para prepararlas A ver como nos va El hermano El hermano del golden No soy muy afecto a estos colores Pero... Como les decía Me gusta más el color de línea Pero pues... El vicio está cabrón Dos hembras Plata De la selección Ya... Ya en gallinas Casi... Maltrataron un poco Pero... Pues... Para reproducción Quizá... En la mayoría de mis jaulas A mi me gusta poner Bebederos automáticos Pongo una instalación de tubo Y... Me resulta muy útil Para no estarles cambiando el agua Que es una lata Que se enlama Y... Estar lavando los botes Aquí tenemos otras dos pollas Triguito Muy de mi agrado el trigo La verdad Los colores Ese color en hembras en especial Platita todavía más chico Un pollillo A ver que tal Ya le dimos su baño Una medio despeinado Pero... Pinta para bueno Dijo aquel Otro limonadito Más chico todavía Pero pues ahí la lleva Se conserva bien Habíamos batallado mucho con el barrenador Pero... Pues al parecer ya... Ya la llevamos de gane Tenemos otro platita Ahí está en cuidad A ver que tal Este... También ya recibió su baño También ya recibió su baño Una limonado De orejita blanca A ver... A ver como se pone Presenta bien A ver que tal Y... Y... El último... Un punky Ahí lo dejé Se me hizo bonito Me gustó su... Su tono de color Vamos a dejarlo a ver... Al cambio de pluma A ver que... Que resulta Acá de este lado Unas pollitas Que ya se vendieron Y otras pollitas De la selección Que no son cortas No nos sirven para... Para exponer Pero... Son muy muy buenas reproductoras Este... Aquí de cama Pues bueno... Tienen el suelo de tierra Y les pusimos pasto seco De la podadora La verdad los mantiene muy bien Y rociamos... Este... Un poco de... Agua con vinagre blanco Para... Evitar... Este... Evitar... Las coccidias Para que reduzca el pH Evitar coccidias Ahí andan unas trigo Platas Dos vainillitas Una retinta que ya esta vendida Este es un espacio de... Un metro cuarenta de frente Dos metros de fondo Totalmente techado Y... De aquel lado vamos a abrir un jardín Para que tengan oportunidad de salir Desestresarse De... Rascar... Revolcarse... Allá afuera en la humedad Y picar algo de pasto Si es que hay pasto Aquí otras... Otras hembritas... Seleccionadas Y anda una... Una vainillita paja Media... Más plata Una limonadita Y una trigo Bueno... Esto les quería compartir rápido hoy Un video corto Este... De una parte de mis instalaciones Ya iremos subiendo Un poquito mas de videos Conforme tengamos chance Y vayamos avanzando Estamos a la orden Muchas gracias Puro Rancho El Barzón Gracias